La gente llega de Potosí, de Tarija, de la capital, cuando llegan desde Oruro, desde Pando, desde Beni, desde Santa Cruz, desde Cochabamba, desde cualquier punto del país y también desde el extranjero, uno de los primeros atractivos turísticos que desean visitar es mi teleférico. Cada una de las cabinas, las líneas y las conexiones que tiene este interesante sistema de transporte por cable. Pero sabe que dentro de las inauguraciones ya se tiene la línea café. Ayer el primer mandatario ha dado pie a todo esto y la gente ayer podía de manera gratuita transportarse hacia la zona de Villa San Antonio y viceversa hacia Miraflores. Hoy César Dos Bailer, gerente ejecutivo de mi teleférico, nos acompaña para hablarnos de esta inauguración y de muchos otros aspectos. Querido César, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia de la edición. Efectivamente, ayer el presidente Morales estuvo presente, reconociendo la línea, verificando la situación en la que se estaba, el equipo electromecánico, los edificios, y también dio pie a la inauguración de este sistema. Pues prácticamente a las 7 de la mañana ya estábamos en este acto, 7 y media la gente ya podía utilizarlo, desde la estación de Villa San Antonio hasta la línea blanca. Ha sido realmente muy interesante este evento, ha sido un evento muy cortito, muy significativo. Lo digo de esta manera porque la población que vive en esta zona, en la ladera este de la ciudad de La Paz, estaba realmente emocionada, estaba muy agradecida por el proyecto y por los beneficios que este sistema le va a traer, porque ya prácticamente se están conectando las villas con la red de teleféricos que estaba prácticamente implementada. Esta es la novena línea de teleféricos que entra en funcionamiento en la ciudad de La Paz. Es un récord mundial, 28 kilómetros de red en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de más de 1.200 cabinas de diferentes colores que están sobrevaluando La Paz, El Alto, 34 conexiones o 34 estaciones que tiene este sistema. Por lo tanto, ha pasado ya a ser un referente internacional en lo que corresponde a transporte urbano, a movilidad urbana. Es prácticamente un ejemplo que muchas otras ciudades están explorando para poder aplicarlo en sus ciudades. Ahora, manteniéndonos sobre el tema de la línea café. Mucha gente decía, uy, voy a tener que pagar seis bolivianos en el caso de tener que tomar La Blanca para poder llegar hasta la zona de San Antonio. Claro, tres bolivianos La Blanca y otros tres bolivianos que me cueste la línea café. Y claro, no, a veces anda cabal con los tres pesitos. Pero ustedes han salido con una información muy interesante porque me decías, es básicamente como algo que forma parte de La Blanca. Sí, efectivamente. Nosotros hemos visto algunas noticias, inclusive en las redes sociales circulan cosas que no son ciertas. Yo creo que ya todos estamos acostumbrados a ver en las redes sociales muchas cosas que vale la pena ni siquiera tomarlas en cuenta. Porque alguien ya había hecho su cálculo y estaba hablando de 12 bolivianos, 11 bolivianos. Totalmente falso. Lo que hemos anunciado ayer, porque ayer se han hecho varios anuncios importantes, es que la línea café, ese pequeño tramo de la línea café, es como si fuera un anexo de la línea blanca. Desde el punto de vista tarifario, así funciona. Para ponerles un ejemplo, si toman el teleférico en la línea café en Villa San Antonio, van a pagar con su tarjeta o con el boleto inteligente tres bolivianos. Al llegar a la línea blanca, van a tener que usar la tarjeta para que el sistema reconozca que ya han pagado. Pero no es que les va a descontar otra vez, sino que ya están pagados los mismos tres bolivianos. Y pueden entrar a la línea blanca e irse a la Plaza Villarroel o bajar hasta la curva de Orguín. Porque ese tramo incluye, inclusive, un pedazo de la línea celeste hasta la curva de Orguín se reconoce como la línea blanca. Por tanto, pueden salir en esas direcciones. Llegar a la Plaza Villarroel, llegar a la Plaza Bull, llegar al Parque Triangular, a San Jorge o a la Arce, o hasta la curva de Orguín con los mismos tres bolivianos. Y lo propio ocurre de retorno. Si la tomas la blanca y después tomas la café, es lo mismo. Así que a tomarlo en cuenta para que utilicen este beneficio, este servicio. Ahora, ¿la línea café se queda ahí solamente de estación a estación o se van a tener algunas otras? Bueno, este es otro de los anuncios que también ha hecho el presidente Evo Morales ayer, que el proyecto del teleférico está concluyendo su segunda fase el próximo año con la inauguración de la línea plateada. Pero no se va a quedar allá, sino que se va a continuar. La línea café ya fue diseñada, ya fue proyectada para llegar hasta la zona de Zamapa, en Pampajasi. Si ustedes se percatan cuando vayan ahora a la línea café, van a ver que en la parte posterior de las villas, en la estación de las villas, hay una estructura metálica. Esa estructura metálica fue justamente diseñada para cuando se tenga que extender la línea, esta estructura metálica se la retire y podamos construir hasta la parte superior de esta ladera. Ok, quiero abordar la mayor cantidad de temas posibles. Tenemos al pasajero, 200 millones, es una proyección que están haciendo ustedes y me imagino que va a ser una persona que le van a regalar, qué sé yo, souvenirs o hay algo más fuerte. Bueno, en realidad el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de nuestra campaña de pasajeros 200 millones, de reconocer al pasajero 200 millones. Estamos bordeando los 175 millones de pasajeros transportados ya, es decir, nos faltan 25 millones. De acuerdo a la cantidad de pasajeros que transportamos día a día, esto está más o menos para marzo, abril, conoceremos al pasajero 200 millones. Este pasajero 200 millones se va a llevar un auto sucio Kivitara, es decir, esto es el premio que va a tener el pasajero 200 millones. Lo estoy dando como adelanto acá, como primicia, porque el acto recién va a ser a las 10 y media del día de hoy. Y también va a haber una priorización a los pasajeros que más utilicen el sistema, es decir, aquella persona que a partir de hoy, hasta la fecha que salga premiada al pasajero 200 millones, utilice más veces el sistema, pues se va a llevar un paquete vacacional a Punta Cana para cuatro personas. Así que estén atentos a esta campaña y seguramente va a haber muchísimas premios y más sorpresas. Lo que nosotros queremos hacer es reconocer a todos nuestros usuarios por confiar en nosotros y de poder transportarlos en este sistema. Tenemos ya también en proyección la línea platada. Falta poco para presentar. Falta muy poco. Otro de los anuncios que se hicieron ayer va a estar lista en la primera quincena del mes de marzo del próximo año. Se va a realizar ya el acto de inauguración. Vamos a ver, yo creo que va a estar después de Carnavales y antes del 15 de marzo, la fecha que va a permitir cerrar la segunda fase, cerrar también la red de integración metropolitana, las 10 líneas de teleféricos funcionando en ambas ciudades. Ahora, entonces, esto es para todo el alto. Que quede claro que van a conectar la línea morada, la línea azul y la línea amarilla, si no estoy bien. Y la roja también, ¿verdad? Muy bien. Eso es para línea plateada. Ahora, hay una pregunta. Nos ven en Potosí, nos ven en Noru, nos ven en algunos otros lugares del país. ¿Hay proyecciones para que se puedan construir líneas de teleférico en otros departamentos? Bueno, tenemos un plan nacional de desarrollo que establece que el teleférico debe trabajar en el diseño, en la elaboración, en los estudios respectivos para otras ciudades. No solamente para la Paz y el Alto, sino también para otras ciudades. Y en este caso estamos hablando de Oruro, de Potosí y de Sucre. Así que estamos en ese proceso, coordinando con las autoridades locales para poder desarrollar sus estudios. Y este beneficio, estos sistemas, esta modernidad que se tiene hoy en la Paz y en el Alto, puede ser trabajada también para otras ciudades. Muy bien, querido César, le agradezco mucho por estar junto a nosotros, César Tomain, el gerente ejecutivo de Mi Teleférico. Esperar al pasajero 200 millones hasta que utilizar ese transporte. Agradeciendo a nuestro invitado, cuando soy la 7.13, les invito a que siga con nosotros. Nos damos una breve pausa y enseguida nada más estamos de rezo acá en Al Día.